El pan de este día, Jeremías 6.16 Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Destino final. A medida que transcurren los años, el ser humano no se ha detenido a considerar su diario caminar. Al contrario, la obstinación se ha apoderado más y más de él. Dios lo invita a tres cosas. A hacer un pare, a considerar hacia dónde va, a generar incógnitas. Primero. Hacer un pare en la vida. Job 33.27 Él mira sobre los hombres y al que digere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Significa hacer una meditación para cuestionarnos. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Cuál es el rumbo que tiene mi vida? El sistema de creencias que poseo, qué dirección me arroja, qué experiencias significativas tengo que han transformado mi vida. ¿Y para qué? Segundo. Saber cuál es tu destino. El que no sabe para dónde va cualquier camino, dirección o auto le sirve. ¿A dónde voy? Cuentan de Chersterton, que era muy despistado. En una ocasión, viajando en tren, el revisor le pidió el billete. Él empezó a buscarlo por todos los bolsillos y no lo encontraba. Se iba poniendo cada vez más nervioso. Entonces, el revisor le dijo, tranquilo, no se inquiete, que no le haré pagar otro billete. No es pagar lo que me inquieta, repuso Chersterton. Lo que me preocupa es que he olvidado para dónde voy. Olvidar o no, saber el destino, hace de los humanos seres sin responsabilidad alguna. Por esto, el camino del placer y los vicios es muy transitado. ¿Tienes el rumbo de la vida eterna o ni siquiera sabes que existe? C. La vida que llevo, ¿qué resultado tiene? ¿Ha cuestionado tu manera de vivir? Los zapatos fueron hechos para algo. Todo absolutamente está hecho con un objetivo. ¿Usted y yo, para qué fuimos hechos? ¿Será que somos inferiores a un par de zapatos? Aunque nos resistamos a creer, fuimos hechos para admirar, para adorar, para recrearnos en la sobra del Creador. Juan 4.23 Jesús llegó a la vida de muchas personas que deambulaban sin rumbo. Él se mostró así, Juan 14.6 Yo soy el camino y la verdad y la vida. Caminar de la mano de Cristo es haber hecho un paré en la vida. Es reconocerlo como un destino glorioso. Pero también es experimentar un nuevo nacimiento, dando por terminada una vida perdida. Jesús es el camino que otorga descanso y paz para el alma. Juan 14.27 La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Él fue la senda que guió a Abraham, al pueblo de Israel, a los profetas, al rey David. Y por ello dijo, Mateo 11.29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Descansa en Cristo de la carga agobiante de tus pecados. Bautízate en su nombre y su alma reposará confiadamente, porque tendrá como destino final la eternidad de gozo con Jesús, el Rey de la Gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!